La Cancillería, así como la Secretaría de Salud y el Embajador de Japón en Honduras firmaron un convenio para darle mejoramiento, especialmente a las áreas de atención médica de maternos infantiles, tanto en el Departamento de Lempira como en El Paraíso, con un valor de 125 millones de lempiras. A través de este proyecto, que tiene como propuesto mejorar y hacer accesibles los servicios de salud a la población de los municipios de Lepaera y Dandí, y al mismo tiempo reducir carga de los hospitales. El gobierno de Japón está realizando una cooperación de 624 millones de yenes, el equivalente a 125 millones 500 mil lempiras aproximadamente. Con este importante apoyo se esperan mejorar varios centros asistenciales, y además sería un proyecto piloto para poder ampliarlo a otros sectores del país. Tengan la seguridad de que se va a administrar de una manera adecuada y que esto va a ser el modelo para lo que viene para el país. Gracias no solo por la construcción de estos policlínicos, sino por acompañarnos también en la elaboración del nuevo modelo de salud. Para finales del presente gobierno se pretende haber habilitado y reacondicionado unos 61 centros primarios de salud materno-infantil en todo el país. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Eduardo Núñez, Alejandro Machado.